La ambición puede ser el más dulce y prometedor de los elixires, como también el veneno más mortífero que alguien pudiese degustar. En el caso de Serpent, resulta difícil aseverar cuál de los dos fue el caso. Independientemente de ello, las historias y la fama que cosechó Serpent, siguiendo su ideal de un mundo perfecto, trascendieron la brevedad del tiempo, llevando a todos los humanos y Reploids a puntos críticos. Durante algún tiempo, Serpent fue considerado un héroe por muchos, un soñador y un decidido Reploid que anhelaba con perfeccionar y traer equilibrio a la convivencia de humanos y Reploids. Hasta que la naturaleza total de sus actos salió a la luz. Este Reploid de musculosa y fornida figura poseía una fuerza y una determinación admirables. Tal vez fuesen aquellas aptitudes las que le permitieron sobrevivir el incesante Azote Maverick a diversas ciudades en sus primeros años de vida. Luego de haber probado su valía en los diversos ataques Maverick, Serpent se unió a los Guardianes, una institución militar y científica independiente, encargada de proteger y erradicar al mundo de las amenazas Maverick que en este sucedían. Serpent integró una de las primeras líneas más importantes de esta coalición, la Unidad de Reconocimiento a cargo de la Primera Comandante, una valiente científica conocida como Ciel. El rol de Serpent en la unidad era el de ser el músculo del equipo, la fuerza de choque que tenía a raya a sus oponentes. Se le daba bastante bien, y los variados éxitos de sus campañas de exploración así lo corroboraban. Se encontraban en una de tantas excursiones para poder determinar la fuente del poder y la energía corrupta de los Maverick, cuando el acontecimiento que cambiaría la vida de Serpent y la suerte del equipo al mando de Ciel sucedió. Los sucesos siguientes tuvieron lugar en el Gélido Lago del Área F en Sinkville, un lugar característico por su extremo frío y frecuentes nebiscas. El equipo se encontró con un material extraño que parecía tener una fuerte conexión con la fuerza Maverick, o eso parecía. Ciel designó a este metal, Fragmento de Biometal Modelo W, y ordenó un análisis rápido, pero el caos ya se hallaba pululando en el lugar, en una enfermiza composición de tormento y ruido. El fragmento del biometal parecía tener la capacidad de comunicarse mentalmente con los guardianes, atormentándolos y tentándolos con miles de promesas de poder y dominio. Y si no era eso, sólo había ruido, amorfo y enfermizo, ruido incesante, que mermaba la cordura y equilibrio del equipo. Tal como el óxido corroe el metal con el paso del tiempo, el biometal degradaba la mente y los corazones de los miembros de la unidad de reconocimiento. Fue bajo estas circunstancias que Serpent tuvo una revelación. Tal vez fue bajo el influjo del extraño metal que emergió la idea, o quizás sólo era cosa de tiempo que su enfermiza ambición saliera a relucir. Nunca se sabrá, pero lo que sí es certero fueron las maquinaciones y los actos de Serpent para traer un mundo próspero. El macizo Reploid comprendió que la vida humana y Reploid en la Tierra siempre atravesaba períodos de relativa paz, seguidos de períodos de guerras devastadoras. Así había sido todo este tiempo. Las guerras mundiales, las guerras maverick, las guerras élficas y las guerras. Hace poco, luego de la refriega que el guerrero legendario hizo al último plan del Dr. Vile, ahora se encontraban a la espera de la siguiente gran guerra que iba a interrumpir todo el progreso logrado. Siempre era lo mismo. Tanto humanos como Reploid estaban condenados a perpetuar un enfermizo ciclo de destrucción para gozar de una paz inestable. La vida en la Tierra estaba condenada a este devenir, obrando casi como por inercia a un ciclo mecánico de estancamiento. Se debía pasar de este estado primitivo de existencia. Se debía ir a la siguiente etapa de la evolución. Los seres vivos se adaptan. El más fuerte prevalece. Y hasta ahora, tanto humanos como Reploid se habían estancado en una perpetua debilidad que no permitía a nadie coronarse como el más fuerte. Fútiles intentos de progreso son los que habían acontecido en el pasado. La respuesta a este dilema estaba justo enfrente suyo. Ese extraño metal poseía un poder inconmensurable. Serpent podía verlo. El semblante preocupado de Ciel lo confirmaba. Ese metal tenía la clave que estaban buscando. Y si dejaba que la científica lo investigara, solo iban a seguir como marionetas en una obra de mal gusto por la eternidad. Alguien debía obrar con ambición y con puño de hierro si así lo pedía la situación. Y ese alguien iba a ser él. Costase lo que costase, sacrificando las vidas que fuesen necesarias para ello. No podía perder más tiempo. Si él estaba pensando continuar las investigaciones en la base de los guardianes. Si dejaba pasar esta oportunidad, el mundo estaría perdido. Así fue como Serpent comenzó su matanza en plena oscuridad. En el frío del lago, este reploy fue asesinando uno a uno brutalmente a sus compañeros. No tenía misericordia. Tampoco la naturaleza la tenía. Y Serpent seguía los lineamientos de la vida natural. El más fuerte persistía. Y su fuerte cuerpo era una ofrenda que había sido esculpida para él. Nadie pudo detener su masacre, ni tampoco comprender quién era el autor de ésta. Todo era penumbra, huesos siendo aplastados, y gritos de agonía siendo proferidos brutalmente. Y así, en menos de unos minutos, la unidad había sido totalmente aniquilada. Excepto por Ciel, quien logró escapar a tiempo aún sin comprender qué había sucedido. Serpent había huido, y el metal se hallaba en su poder. Era hora de romper las ataduras del mundo. Su ideal de este idílico escenario fue coronado por él mismo como Project Heaven. Serpent borró toda evidencia de su matanza, y logró retornar a los guardianes haciéndose pasar como un sobreviviente a toda la masacre que aconteció en el lago. Algún Maverick desconocido debió habernos atacado, clamó. El Reploid empleó su labor en investigar y explotar al máximo el poder de este extraño fragmento de biometal. Este parecía ser una fuente de energía increíble. Además, Serpent creía que si tuviera el biometal completo, este tendría la capacidad de acoplarse a su portador, y adaptar su cuerpo para amplificar sus habilidades. Ya sea en el combate, la inteligencia, o en otros aspectos. No obstante, el metal solo podría fusionarse a un huésped capaz de resistir su poder. Serpent pensaba ser capaz de soportarlo. Lo que, a sus ojos, confirmaría su teoría de la vida y del nuevo mundo que traería. Sus teorías fueron confirmadas. La existencia de otros biometales puros gracias a las investigaciones de Ciel eran prueba suficiente. Había otros 6 biometales además del W, pero este sería el definitivo, a la altura de miras de Serpent. Aprovechando este poder, Serpent fundó una compañía minera y energética conocida como Slyther, para así solventar las crisis de recursos de Sinkville, utilizando la fuerza del fragmento del biometal W y de un ejército de mecaniloides que tenía a su disposición. Serpent fue pronto coronado, como un héroe nacional, luego de haber traído prosperidad y equilibrio al mundo mediante su industria, que no hacía sino crecer en capacidad energética. Además, Serpent ponía a raya a los diversos Mavericks que azotaban Sinkville. La verdad era que Serpent se hallaba haciendo una cosecha de Cyber Elves para poder potenciar el poderío del fragmento de su biometal y así poder continuar excavando diversos puntos vitales para obtener el biometal W completo. Serpent orquestaba meticulosamente diversos ataques Mavericks en puntos claves de la ciudad, para llegar al lugar y cosechar a las víctimas de estos ataques, que ahora habían adoptado la forma depurada y poderosa de Cyber Elves, para luego borrar toda evidencia aniquilando a los Mavericks que utilizaba. Así su poder iba en aumento y su industria y reputación también. Todas estas cosechas servirían para hacer Project Heaven una realidad. El fin justifica los medios. Se decía, incluso si los medios son sanguinarios. No obstante, toda ambición desmesurada corre el riesgo de ser aplastaba con fuerza por el fracaso abrasador de su ideal. Mientras Serpent estaba realizando sus cosechas de Cyber Elves y sus excavaciones estaban a punto de dar con el biometal puro, las sospechas en su contra comenzaron a acrecentarse. Serpent sabía que ya no había vuelta atrás. Había sido demasiado torpe. Utilizó todas las artimañas a su disposición para ganar el tiempo suficiente y obtener el ansiado metal en forma pura. Serpent se relegó en el área M de Sinkville, una sección subterránea donde se hallaba el biometal W, listo para terminar de ser excavado y obtenido en sus manos. No obstante, una odiosa chica llamada Ale, quien le venía pisando los talones hace tiempo. Lo interrumpió, pero no a tiempo. Serpent logró fusionarse con el biometal. El Reploid adquirió una forma destructiva enorme. Estaba ahora gozando de la forma pura del biometal y podía sentir como cada mínima pulsión energética de éste recorría su cuerpo. Su hipótesis era cierta, él era digno de ostentar aquella fuerza. Project Heaven estaba a punto de realizarse. Solo había que aniquilar a su único obstáculo ahora, Aerial. Luego de un reñido enfrentamiento, Serpent fue brutalmente derrotado por la joven, quien para ese entonces ya contaba con una amalgama diversa de biometales que le permitieron detenerlo. Las circunstancias no habían jugado al pavor de Serpent. Justo en ese momento, estaba tan cerca, Project Heaven iba a salvar al mundo del enfermizo ciclo de guerras al cual se habían condenado. Pero ahora, todo había sido en vano, arruinado por los mismos humanos humanos y Reploids, quienes volverían a repetir su eterna condenación. No obstante, llegó hasta la cima. Si hubiese obtenido otros metales, habría logrado todo. El mundo estuvo a su merced, pero su estúpido entusiasmo lo hizo descuidarse de los otros biometales. Yaciendo en las instalaciones, Serpent falleció, clamando hasta el final que todos aquellos quienes lo detuvieron solo eran Mavericks, seres que entorpecían el flujo natural de las cosas. Project Heaven, el anhelo enfermizo de un mundo sin guerras ni paz, dominado solo por la fuerza imparable de la evolución del más fuerte. Yacía ahora moribundo, al igual que su creador. El anhelo enfermizo de esteombán, el esteemed Jesus. Rápido demuate treffen Johannes, El alemere sus larg importantes, el amor asingiliría la rol, el día de su licesinatía angiurijeal, la responsabilidad de todo el mundo. Yacía ahora ativamente el caso deON Gracias.